Tengo que darles una noticia, pero no sé por dónde. Espérate, te pone nervioso. ¿Quién te pone nervioso? Tú. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Hay algo muy raro. Ya viene, por fin. ¿Ahí? Sí. ¿Va? ¡Pero sí! Volvimos. Tenemos... Segunda. ¡Temporada! ¡Falsa identidad! Nueva. Nueva. Ah, no. El chiste es que tenemos una nueva temporada de falsa identidad. Falsa identidad, nueva temporada por Telecom. Ahí nos vemos. ¡Gracias!